A pesar de la química que contagiaron desde el estreno de la tercera temporada de las estrellas bailan en hoy, Manelik niega que entre ella y su pareja de baile, el actor Carlos Speicher, haya algo más que una amistad. En entrevista con diversos medios de espectáculos, la influencer negó el romance e incluso algún tipo de acercamiento con Raúl Araiza, conductor de Hoy y con quien también se le llegó a relacionar. Manelik dijo estar segura de algo y es que no está interesada en tener una relación con algún compañero de trabajo. Aunque los reporteros insistieron en que Carlos Speicher no niega la atracción que siente por Manelik, la ex participante de Acapulco Shore aseguró que no ha dado la cuenta de nada en los ensayos con su compañero, pero tratará de poner atención, aunque en este momento no quiere compromisos. Por su parte y a través de un en vivo con sus miles de fans en Instagram, Speicher se dijo feliz de compartir la pista de baile con Manelik e incluso aseguró que su mamá está contenta con el reality porque le cae muy bien la influencer.